Con nueva museografía y una colección renovada que incluye 268 piezas, el Museo Nacional de Antropología reabrió su sala Otopames, espacio etnográfico dedicado a los grupos Otomí, Mazahua, Ocuilteca, Matlatzinca, Chichimeca, Jonás y Pamé. El Instituto Nacional de Antropología e Historia detalló que las obras, en su mayoría manufacturadas por indígenas, dan cuenta de la riqueza cultural del grupo Otopame. Los pueblos Otopames son herederos de las grandes culturas mesoamericanas que se desarrollaron en el altiplano central y que posteriormente se diseminaron en la cordillera de la Sierra Madre Oriental. En la nueva sala Otopames destacan figuras de cerámica, palma y papel amate, así como códices, máscaras, pinturas, textiles y otros objetos de gran valor identitario. La sala Otopames busca dar a conocer conceptos como la milpa en su calidad de patrimonio cultural y centro de conocimiento botánico y aspectos de la cosmovisión Otopame, como la noción del tiempo y su función inseparable de los mitos, las creencias religiosas y los calendarios. Notimex.